En un río se convirtió la calle Azuay en el barrio Las Rosas la noche del lunes 22 de marzo, luego de que un torrencial aguacero cayera pasadas las 19 horas. Los defectos no se hicieron esperar. Se taponó acá la quebrada de aquí de la calle Azuay, aquí en Las Rosas, y vino todo esto, era como a las 9 de la noche, era todo un río. Y esta casa de aquí se inundó, entró todo el lodo. El problema radica en que en los niveles de la calle están más altos que las veredas. La vereda está debajo de la calle, entonces el problema es que se inundó la casa y entró mucho lodo. Había que estar trabajando hasta la madrugada, hasta 4 de la mañana acabé de sacar el lodo. No sé, debería haber una solución esto de parte del municipio. Son daños materiales lo que se registran en varios lugares. También sí vinieron los bomberos a socorrer, muchas gracias, le llamamos y vinieron enseguida. No, no, únicamente son daños materiales que ha afectado a producto de la intensa lluvia que se dio en las horas de la noche. ¿En qué lugares se están dando estas inundaciones aquí en Girón? Bueno, anteriormente, el sector de Pambadel, también que ha sido afectado por las lluvias, hay viviendas que no tienen buenos drenajes. El problema mayor se presentó la madrugada del martes, cuando la quebrada denominada La Cría, arrasó la carretera. Las huellas dejadas hacen prever que las aguas, al no tener desfogue, carcomieron toda la mesa de rodadura, dejando aisladas las comunidades orientales del cantón. Los usuarios de la vía, algunos fueron en busca de los caminos alternos, mientras que quienes transitan a pie se arriesgaron a cruzar. Personeros de la prefectura y municipio analizaron las alternativas para restablecer la vía. Han llegado técnicos de la prefectura, el señor alcalde ya ha informado, esta vía tiene tanto competencia de la prefectura como municipal, entonces estamos en esos trabajos. Los trabajos que se van a realizar es la colocación de un ármico aproximadamente de dos metros para que encauce esta quebrada que está causando, bueno, por el mismo creciente del nivel de agua, ha causado esta inundación y este colapso de la vía. Este es un punto más que se suma a los barrios donde se requiere atención con urgencia. Sí, hoy estamos realmente trabajando en varios frentes, tenemos un solo equipo caminero, pero estamos contratando maquinaria por este tema que estamos en una emergencia vial en el cantón Girón y en la provincia de La Suá. Esta emergencia que se vive actualmente hace que se requieran recursos con urgencia para solventar las múltiples necesidades de la población. Hay un rubro que se deja todos los años para contratación de maquinaria, pero eso es para los 12 meses. Sin embargo, no terminamos el tercer mes y ante la circunstancia invernal, pues la parte de obras públicas se ve en la obligación de contratar maquinaria porque hay distintos frentes, hemos tenido que afrontar 5 o 6 frentes por día, derrumbes pequeñas de gran magnitud, entonces están haciendo uso de ese rubro. Ante esta circunstancia, ante esta emergencia, luego se tendrá que hacer traspasos. El señor alcalde, como máxima autoridad, dispondrá los traspasos para poder cancelar a los proveedores de la maquinaria, que son distintas personas de nuestro cantón.